Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 146 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Al día siguiente, Jesús amanece en el despacho y Begoña lo achaca que bebió demasiado y se inventa que conversaron de forma civilizada sobre Julia y ella aceptó que pase el curso en el internado. Así, su marido se abre a permitir que visite a la niña. Luego, su esposa arroja por la ventana el whisky adulterado que quedó en la botella. En las dependencias de los Merino, Digna comenta a Joaquín que su boda con Damián será pronto, aunque depende de la evolución de Jaime. En esas, llega Luis y la matriarca cuenta a sus hijos el motivo por el que ha vuelto a colocar en un lugar visible la foto de Gervasio, Garcés le demostró que quiso mucho a su familia y ella lo ha perdonado. En la mansión, Damián mantiene una última charla con su yerno, a quien dedica un verdadero panegírico. Aprovechando las alabanzas de su suegro, Jaime le suplica que asuma ya el amor entre Marta y Fina, pues su hija es una mujer honesta y noble de la que un padre debería sentirse orgulloso. El patriarca queda muy tocado por estas palabras. En la fábrica, Joaquín abronca a Tasio por liarla con un pedido. Resulta que, mientras él limpiaba el mercado de abastos, dejó a un compañero pendiente, pero al chico se le fue el santo al cielo y unos ladrones robaron el cargamento, vital para la producción. El operario, asustado, afirma que él mismo informará al patrón. Entretanto, Mario devuelve adigna las pertenencias de Gervasio que ésta le entregó en un arrebato de celos. Ella agradece de nuevo al que fuera amante de su difunto esposo que calmase ese rencor que la atormentaba y admite que estaba tan centrada en su papel de víctima que no supo ver que ellos también sufrieron, obligados a forjar una mentira. Entonces, digna desvela que se casa y Garcés enmudece al comprobar que Damián, que entra en ese instante, es el afortunado. Ella sabe que ambos se conocen, pero ignora que su cuñado, al descubrir que se acostaba con el topógrafo, incitó a su socio al suicidio. De este modo, el patriarca acompaña a Mario a la puerta y le exige silencio. En su despacho, Damián adivina que Tasio se ha metido en otro fregado nada más verlo aparecer. El muchacho relata lo ocurrido, aunque oculta que se ha buscado un segundo empleo. Su padre biológico no se traga que se quedara dormido, pero sólo lo castiga a pagar el cargamento. Y en la cantina, Carmen ruega a su esposo que deje de compararse. En el laboratorio, Luis refiere a Mario que Jesús les arrebató las tierras del balneario y el topógrafo confiesa que sabe por experiencia cómo se las gastan los de la reina. Por ello, aconseja al perfumista evitar que su madre contraiga matrimonio con Damián. En paralelo, Digna revela a su prometido que Garcés le ha aclarado un aspecto delicado de Gervasio. En la casita, Begoña explica a Andrés que Valentín fue enterrado en la sagra y su cuñado se lleva las manos a la cabeza cuando ella le confirma que consiguió sacarle la información a Jesús a base de somníferos. En esa zona se construyó la nueva carretera a la fábrica y no se hallaron restos. No obstante, el exmilitar promete indagar. A todo esto, harta de la parsimonia de su marido y azuzada por Gema, María toma la iniciativa y cita al dueño de Galerías Miranda a espaldas de Andrés, que se irrita al observar la que ha montado su esposa. Sin embargo, al final, logra firmar el contrato con el millonario. Después de que Luis dudara de sus intenciones, Mario decide contar la verdad adigna para impedir que se case, Damián amenazó a Gervasio con sacar a la luz su homosexualidad si no le vendía sus acciones a bajo precio. Ella, al enterarse de que su cuñado podría estar tras la muerte de su marido, queda conmocionada. Y Jesús continúa aturdido, aunque su padre lo considera normal, pues la botella de whisky está vacía. El primogénito jura que sólo bebió un par de copas y enseguida sospecha de Begoña, que trata de desviar el foco alegando que lo drogó para vengarse. Furioso, él la agarra del cuello mientras ella lo anima a asfixiarla. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.